Vamos a comenzar con la siguiente charla. Claves para vender tus proyectos de WordPress. Y vamos a presentar al primero de los concursantes. Por favor, que venga él mismo y se presente. Adelante primero. Fuerte el aplauso al primer concursante. Bienvenido, por favor, preséntate. Preséntate, por favor. Bueno, me llamo Moncho. Trabajo en SiteGround. Soy de Orense, de la ciudad de los Suaves. Por si queda claro. Soy de Orense, vivo en Gran Canaria y trabajo en Madrid para una compañía de Bulgaria. SiteGround. Esa compañía de ahí. Como vivo en Las Palmas, pues también hago unas cosillas con WordPress, como es coorganizar la mitad de Las Palmas. Ahí tenemos gente de Las Palmas. Coorganizar la Workcam de Las Palmas. Y además este año tengo la suerte y el honor de estar en el comité organizador de la Workcam Europe. Verdaderamente un superhéroe. Lo digo yo. No sé dónde saca tiempo esta persona para hacer todo lo que hace y ser Country Manager de SiteGround. Vamos a presentar al concursante número dos. Por favor, le pido que venga al escenario ya mismo. Fuerte el aplauso para el segundo concursante. Viene muy enérgico. El segundo superior del día. Por favor, preséntate también. Hola, soy Fernando Puente. Soy consultor Enterprise también para SiteGround, al igual que Moncho. Soy además CTO de la plataforma Esprime Viajes, formador, freelance, y sobre todo especializado en comercio electrónico y medios de comunicación. Y estoy un poco nervioso. No pasa nada. No pasa nada. Las preguntas son muy simples de este concurso. Superhéroe por ser freelance en España. Muy bien. Y vamos con la primera pregunta. Por un Bitcoin de premio. Que está cotizando muy bien. Por favor, tenemos el realizador la siguiente pregunta. A ver. Por un Bitcoin. ¿Cuáles son las claves para vender tu proyecto con WordPress? Espero que la respuesta sea bastante extensa, así que los dejo. Voy a empezar yo. ¿Sí? Sí. Fuerte el aplauso para los dos superhéroes. Gracias, Mau. Abrir una musiquilla de fondo tipo 1.2.3 y tal estaría bien. Pero el PDF y la música no son compatibles. Vamos. Pues yo creo que porque es de tu propiedad. Yo creo que es porque consume pocos recursos. Porque funciona en cualquier tipo de hosting. Porque puedes migrar de un hosting a otro de una forma muy sencilla. Porque tiene actualizaciones constantemente. Menos que Adobe Rier. 100% personalizable. Hay más de 54.000 plugins disponibles ahora mismo. Por poner un ejemplo. Hay muchos Teams disponibles. Tenemos una comunidad presente a nivel mundial y creo que más allá incluso. Y más allá incluso. Hay muchas Gorgans en España. Mogollón. Muchas. Hay una comunidad presente también a nivel local. Es abierto. Es gratuito. Es fácil de instalar. Es fácil incluso de configurar. Es fácil de usar. El código fuente es libre y lo creas o no, se puede entender. Lo harás tú. SEO friendly. Es amigo del SEO. SEO friendly, SEO friendly. Seos son los padres. Bueno, las palabritas inglesas. Es multicontenido. Y bueno, es escalable. Sí. Y aunque la gente piense lo contrario, no es solo para blogs. Sirve para hacer casi cualquier tipo de proyecto en internet. Es un proyecto maduro. Así como nosotros maduritos ya. Es un proyecto que todavía le queda mucho. Es un proyecto a futuro. Publicar contenido es sencillo. Es compatible con aplicaciones también de terceros. Más servicios. Soporta desarrollo responsive. Y el 25% está hecho con WordPress. Bueno. Me cago en la mano. Ahora aquí suena la música. Porque no. La verdad es que no. Hemos perdido el Bitcoin. El piso en Torrevieja. Y todas estas cosas que damos en los concursos de antes. Bueno, la cuestión es la siguiente. No es una cuestión de números. Es un porcentaje. Es un número. 30%. El 30% es lo que hace que estemos aquí. Que sea un producto tan conocido. Y que, bueno, que se haga un llamamiento para una WordCamp Madrid. Y tenemos prácticamente 500 personas. Pero el 30% es una consecuencia de todo lo anterior. Al final, el camino de WordPress es como es. Y tiene la aceptación que tiene por cómo es. Y cómo está formado. Entonces, lo que vamos a intentar contaros hoy es, con su experiencia y con la mía. Él tiene más de 20 años programando. Yo llevo más de 18 años en el sector del hosting. Os vamos a decir qué argumentación, por lo menos desde nuestro punto de vista, es la que usamos ya de forma interiorizada cuando tenemos que defender un proyecto en WordPress. Frente a otros CMSs. Que, por supuesto, todos los que sean compensor, sean abiertos y cumplan la mayoría de las cosas que cumple WordPress, bienvenidos sean. Por supuesto. Siempre. Siempre. Pero os vamos a decir, bueno, por qué es el más utilizado. Porque ahora mismo, además, si contabilizamos en Internet qué CMSs están utilizando, la cota de WordPress es enorme. Es casi del 60%. El siguiente en porcentaje es casi el 10% en uso de CMS. Parece poco, pero sigue siendo inmenso. Estamos hablando de todo Internet. Entonces, vas a empezar tú. Dime, Fernando, por favor, ¿cuál es tu argumentación? Bueno, pues yo de todo lo que veíamos antes, pues me quedo con una palabra, ¿no? Versatilidad. La facilidad que tenemos de transformar WordPress en prácticamente cualquier tipo de proyecto. Y voy a intentar argumentarlo. Además de todo lo que hemos estado hablando antes, yo que, como decía Moncho, llevo más de 20 años en el mundo de Internet, gracias a esta plataforma me he dado cuenta de que es lo suficientemente versátil para construir diferentes tipos de proyectos. WordPress está básicamente soportado por estos cuatro pilares. Lo que es el concepto del API. Para aquellos que no lo tengáis muy claro, cuál es ese concepto del API. Al final, en un API, pensar que es una manera por la cual técnicamente podemos hablar entre dos programas. ¿Vale? Como hablamos con WordPress. WordPress incorpora una grandísima cantidad de APIs que luego veremos. No es solo una sola API. Y lo que nos permite es interactuar con el CMS, extenderlo y añadir nuevas funcionalidades. O bloquear y reducir esas funcionalidades. Por un lado tendríamos esa parte del API. Por otro lado tendríamos el pilar que son los temas. Todo lo relacionado con el look. Cómo queremos que se muestre. Y tenemos también temas muy versátiles como hemos ido viendo en el día de hoy y la posibilidad de crear nuestros propios temas. Siguiente pilar. Seguíamos lo de los plugins. Que además tenemos una gran cantidad disponibles. Yo antes hablaba de 54.000. Creo que ya hemos pasado incluso la barrera de los 55.000. Es decir, tenemos gran cantidad de código disponible para extender en funcionalidades nuestros proyectos. Tanto desde el punto de vista oficial, el repositorio, desde marketplaces donde se vendan e incluso desarrollos que nos hagan terceros. Cuarto pilar sería la parte de integración con terceros. Servicios que tenemos más allá de WordPress pero que se pueden integrar con nosotros. Gestión del spam, gestión de imágenes, machine learning, servicios que van viniendo, bien como SaaS, como software as a service, o como PAS, como platform as a service. Es decir, esa facilidad de integrarnos desde nuestro WordPress con terceros hace todavía que podamos ser más versátiles. Desde el punto de vista de lo que hablaba del API. Aquí podéis ver un ejemplo. No sé si tenéis en la cabeza más o menos todas las APIs que tiene disponible WordPress. Pues creo recordar que son todas estas. ¿Por qué incido, por qué resalto esa res API que para mí fue un cambio muy, muy importante en las últimas versiones? Porque eso nos ha dado, además, la oportunidad de abrirnos a otros lenguajes. Más allá de lo que hacíamos en la parte de PHP o lo que hacemos en la parte del frontal, evidentemente con HTML, CSS y JavaScript. Gracias a la incorporación de esta tecnología, yo ya he estado trabajando en proyectos donde podemos incorporar o RIAT, o Java, o cualquier otra tecnología. Es decir, nos hemos hecho todavía más abiertos. Eso ha favorecido lo que anterior decía Moncho de llegar todavía más allá del 30%. Y seguro que irá muchísimo más. Con lo cual, todo esto no me hace hablar de WordPress como CMS. Para mí, y si me conocéis y habéis visto charlas mías, yo suelo hablar de lo que es un concepto de framework. Es decir, algo sobre lo que desarrollo y construyo aplicaciones. Porque no me queda solo en el concepto de CMS. Podemos hacer muchas más cosas. He traído hoy, por ejemplo, dos ejemplos. Dos ejemplos de proyectos en los que ya hemos estado trabajando. En este caso, tenemos un medio que es geolocalizado. Funciona en cinco idiomas diferentes. Está, además, instalado en diferentes data centers a lo largo de todo el mundo. Y, aunque se podía haber gestionado con un solo WordPress, por las limitaciones que teníamos en cuanto a escalabilidad, en cuanto a performance que necesitábamos, estaban completamente separados. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, en este caso, se hizo un desarrollo a medida para que todos los WordPress por detrás estuvieran conectados y pudieran compartir lo que sería la biblioteca de medios. Es decir, todos los redactores tenían a su disposición todos los contenidos que subiera cualquier redactor en cualquier parte del mundo. Es un desarrollo a medida que hicimos sobre las APIs de Facebook. ¿Otro proyecto en el que estamos trabajando? Ahora que os vais a dar todos de baja de Facebook, ¿no? Todo el mundo se va a salir. Digo, coño, pues voy a crear yo ahora una red social. ¿Vale? Y voy a utilizar también lo mismo, framework como base del proyecto, voy a utilizar WordPress. Y voy a hacer lo que sería un Frankenstein de tecnologías. Voy a utilizar PHP, voy a utilizar WordPress, voy a utilizar Spring, Tomcat, voy a utilizar Angular. Todo eso me lo permite. Voy a utilizar un gestor documental. Y, al final, lo que hago es que cojo WordPress como core y me quedo con las mejores funcionalidades que tiene WordPress y otras las extiendo con tecnología de terceros. Así que, Moncho, yo creo que la versatilidad es importante. La cuestión es, sí, es uno de los factores más importantes. Yo desde mi punto de vista, el hoster y tal. Pero con todo esto encima de la mesa, estamos delante de un potencial cliente que me está pidiendo algo. ¿Qué tipo de proyectos podemos hacer con WordPress? Pues es que, como te decía antes, podemos construir prácticamente de todo. ¿Vale? Un pequeño ejemplo sería un blog, un podcast, una galería de imágenes, un sistema de ticketing, un sistema de cupones. Es decir, yo creo que tiene cabida prácticamente cualquier tipo de proyecto dentro de este framework o dentro de este ecosistema que se crea gracias a WordPress. Es decir, así que, de todo lo que hemos hablado, yo me quedo con versatilidad. No sé tú con qué te quedas. Bueno, llámale de formación profesional o como quieras denominarlo. Lo mío es la parte, para mí lo más importante a la hora de defender un proyecto en WordPress, es todo lo que podemos hacer con el CMS en cuanto a experiencia de usuario. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Le llamo performance porque, al final, el rendimiento de lo que ponemos en Internet va a marcar la sensación que pueden tener nuestros clientes sobre nuestros trabajos. Lo mejor de WordPress, desde mi punto de vista, es que con un CMS como WordPress podemos construir desde sitios pequeñitos, como blogs personales, de, yo qué sé, de ornitología, de lo que hagáis en vuestro tiempo libre. Y podemos ir escalando y subiendo hasta construir sites de millones de visitas mensuales, como puede ser el de la revista Time o el de la PBC, con 60 millones de visitas mensuales. Y todo esto con la misma, o sea, con el mismo CMS. Por lo tanto, en el momento en que me enfrento a un proyecto de un cliente que tiene un potencial de crecimiento inmenso, no tengo por qué irme a otro aplicativo. Es cierto que no hay dos proyectos iguales, que no hay dos clientes iguales, como veremos un poquito más adelante, pero es una de las grandísimas ventajas, sobre todo desde el punto de vista del hosting, que es el mío, la escalabilidad. Puedo hacer que un proyecto crezca prácticamente sin cambiar de brotador de hosting y sin cambiar de CMS. Bueno, la cuestión es la siguiente. Es un sistema dinámico, CMS. Tiene sus... Vamos a hablar un poquito de las tripas para poder explicar la escalabilidad y todo esto. Hay que darle de comer. Necesita combustible. Pero no necesita tanto como otros CMS, que son... Prácticamente ofrecen la misma funcionalidad, no tanta escalabilidad y, sin embargo, no tienen tantos recursos para poder acelerarse. Es el caso de lo que prácticamente tenemos todos los proveedores de hosting y que recomienda incluso WordPress.org, PHP 7. Ya no pensamos en WordPress por debajo de esa versión de PHP, aunque todavía hay muchos por incompatibilidad con desarrollos propios o con lo que cada uno tenga. Entonces, he de pensar en esto. Cuando voy a ofrecer un proyecto en WordPress, sé que hay una serie de colaboradores o partners tecnológicos que van a disponer de esta funcionalidad y que me van a ayudar a esta escalabilidad que os comentaba. ¿Qué es lo que podemos ver en el mercado ahora mismo? Pues esto. Pues discos SSD, eso lo tenemos todos, Engine X, lo bueno de WordPress es que se aprovecha ya de la última tecnología y aceleramos mucho más nuestros proyectos. Hay productos especializados de caché para WordPress. No lo hay en todos los CMSs. Y, además, muchos de ellos son gratuitos. Los hay mejores, los hay de pago, los hay de todos. Pero lo importante es eso. ¿Tengo una web con un cliente que es así un poquillo lenta? Tengo a mi disposición una herramienta que lo pueda acelerar. Se integra perfectamente con servicios de CDN. Podemos tomar todo ese contenido estático y llevarlo por todo el mundo en diferentes puntos que cada uno de esos servicios de CDN tenga. Y, después, se puede montar prácticamente encima de cualquier sistema Linux. Pongo el ejemplo de Linux Containers, que es una tecnología de virtualización conocida, como cualquier otra. El asunto es que, además, me permite poner en marcha un entorno seguro. Si me preguntan, ¿WordPress es seguro? Yo no diría ni que sí ni que no. Yo diría que quien lo hace seguro somos nosotros. ¿Cómo? Poniendo la mejor tecnología de fondo. Y, lógicamente, sentido común a la hora de la gestión de contraseñas. Hay mucha gente experta en seguridad que os puede dar los mejores consejos. Pero lo bueno es que tenemos en nuestra disposición esta tecnología, como, por ejemplo, lo que puede ser Let's Encrypt y Wildcard directamente accesible por cualquier WordPress. Es más, WordPress.org ya te dice que, por favor, cada website esté bajo SSL. Esto es lo que hay que dar en cuenta. Podemos aprovecharnos de las actualizaciones automáticas. Prácticamente, bueno, WordPress tiene actualizaciones automáticas. Muchos diseñadores y desarrolladores diréis, bueno, yo automáticamente nada, tengo que revisar si rompe mi diseño y tal. Pero debemos pensar muchas veces en que si yo estoy tomando un proyecto para un cliente, lo voy a desarrollar y se lo voy a dejar a él, si tiene actualizaciones automáticas y él puede olvidarse de esa parte, bienvenido será. Esa es una parte también muy buena de WordPress. Después, gracias a la comunidad y a la cantidad de personas que envuelven el proyecto WordPress, hay un montón de parches de acero. Cuando se descubre algún tipo de vulnerabilidad, es prácticamente corregida inmediatamente. Y además, en servicios como pueden ser poderes de hosting o servicios de CDN como Cloudflare, por poner un ejemplo, existen firewalls webs con reglas personalizadas específicamente para CMS. Por lo tanto, para mí, la parte de performance tiene que ver con la escalabilidad, con la velocidad, que hay a nuestra disposición para poder acelerar el proyecto WordPress y que al final una home cargue en 700 milésimas. Un segundo. A partir de ahí arriba, pues algo habrá que hacer, algo que mejorar. Y eso te lo facilita WordPress y un montón de proveedores de hosting que tienen esta tecnología. Bueno, ¿qué más? La curva de aprendizaje. El soporte a nuestra disposición. No es lo mismo poner en marcha proyectos en WordPress con una curva de aprendizaje bastante plana. O sea, la verdad es que es bastante agradecido. Además de toda la información que tenemos a nuestra disposición en Internet. Webinars, WordCamps, a las que podéis venir a formaros. Y además, esa facilidad de aprendizaje nos permite tener a nuestra disposición los mejores canales de soporte que hay. El primero de todos es el de la comunidad. Que gracias a la comunidad, como decía antes también Ana, puedes ir a un foro y enterarte y que te solucionen o encontrar la información que necesitas para que tu proyecto siga adelante. Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando desarrollamos proyectos y escogemos una herramienta. Lo que se pone en marcha gracias a la comunidad y que se escucha a los desarrolladores y a los diseñadores y que incorpora WordPress. Herramientas de staging, herramientas de Git fácilmente instalables de forma que podáis poner en marcha cambios en una web sin alterar la web en producción. Esto es una ventaja increíble. Además de herramientas como WPKli que me permite tener mi consola de comando específica para WordPress y realizar operaciones sencillas. Todo esto está también a detenerse en cuenta a la hora de escoger un CMS. Y, repito, a la comunidad que hoy se celebra la WPK Madrid y estemos todos aquí viendo esta información, permite que compañías como la mía, como las que ha trabajado y las que trabaja Fernando o las vuestras se empapen de conocimiento. Esto es muy importante porque si sabemos aprovechar esto incorporamos ese conocimiento a nuestros productos. Y eso es otra de las ventajas de WordPress y todo el ecosistema que lo rodea. Mayor expertise para todos los que estamos aquí y sobre todo ética. Estamos haciendo negocio todos los que estamos aquí con una herramienta que es gratuita. Hay que venir a los eventos, hay que colaborar con la comunidad y hay que devolver lo que estamos tomando de WordPress. Si esta es una configuración específica, la típica de cualquier servicio de WordPress, también hay que tener en cuenta qué ocurre si un proyecto que tengo con uno de mis clientes comienza a crecer. Bueno, WordPress es sencillo a la hora de poder separar los diferentes servicios de los que está compuesto para poder empezar a montar otro tipo de soluciones y pasar del típico hosting que tenéis en cualquier empresa de hosting de entre 8 y 20 o 50 euros al mes a una plataforma personalizada. Esto es fácil de hacer con WordPress. Bueno, fácil. Esto es más fácil de hacer con WordPress que con otros CMS. Y lo bueno de todo esto es que necesita menos recursos por todo lo que se ha dicho anteriormente. Por las herramientas de caché, por las herramientas que tenemos disponibles para desarrolladores y para diseñadores, por las tecnologías de CDN, por todo lo que está disponible, se pueden poner en marcha este tipo de plataformas de forma sencilla. No tengáis miedo a la hora de decirle a un cliente que puede crecer de forma exponencial. Mientras tenga recursos y facturación suficientes para poder pagarle la escalabilidad, que va a ser más asequible que con otros CMS, no va a haber ningún problema porque WordPress permite hacer esto de forma sencilla y podemos seguir mucho más adelante. Podemos llegar hasta plataformas que están presentes en dos continentes a la vez, con una conexión activa by SQL. Esto se puede hacer con WordPress, que lo sepáis. Esto es más complejo de hacer con otro tipo de plataformas y ponemos estos ejemplos porque son reales. No es un dibujito. Todos los ejemplos que estáis viendo aquí son reales y están en producción ahora mismo. ¿Y ahora? Pues ahora voy a terminar de insistir un poco en lo que veíamos al principio. Ese concepto de presente y futuro. ¿Vale? En... Bueno, estas cuatro ideas. Ese concepto de abierto, ese concepto pues de desarrollo continuo, ¿vale? Que es muy importante el concepto de soporte y el propio concepto de los eventos. Porque eso también hace que se conozca más WordPress, hace que estemos conectados a otra gente que está vinculada a WordPress y, pues bueno, hace que crezca esa marca, ¿no? En lo que es el concepto de abierto, pues todos lo conocéis. Estamos utilizando una plataforma que es Open Source, que es abierta, que podemos modificar, que es abierta a integraciones, ¿vale? Ese es un concepto muy importante que ha sido y ya es el presente y que va a seguir siendo. Es decir, esto no se va a modificar. Con lo cual, estamos seguros de que esa plataforma va a ser Open Source, tanto en el presente como en el futuro. Importante transmitir eso a los clientes. Que está en desarrollo continuo, por supuesto. Hay un rama de versiones, hay un rama de actualizaciones, como veíamos antes. Hay un rama de funcionalidades que se van a ir añadiendo. Además de todo lo que son parches o mejoras. Y muy importante, vamos incorporando muy rápido porque hay mucha comunidad y mucha gente aportando al proyecto las nuevas tecnologías. Seguramente fuimos de los primeros en incorporar las versiones AMP dentro del resto de tecnologías. O de una manera muy fácil, todos nuestros blogs o todos nuestros servicios basados en WordPress se han migrado a HTTPS. De una manera muy sencilla, a diferencia de otros CMS que tienen mucha complejidad para hacer ese tipo de cambios. Con lo cual, presente y futuro de nuevo. El soporte. Yo creo que tenemos uno de los mejores soportes. ¿Vale? Seguimos buscando en Stack Overflow los problemas, pero no. Os recomiendo que vayáis a los foros de soporte. Yo diría que se contestan el 100% de las preguntas. Y se contestan positivamente. Se redirige a la persona, se le da una solución. Es decir, eso es muy importante porque estamos dando valor a esta tecnología. Nos puede decir un cliente es que yo no sé quién está detrás del señor WordPress. Pues mira, pues hay esta comunidad, hay esta gente que desinteresadamente aporta. Es decir, hay solución a los problemas. Hay una documentación en todos los idiomas increíble. Muy importante respecto a otro tipo de tecnologías que a lo mejor solo pueden estar en español. Hay no solo documentación técnica, hay cursos, hay maneras de empezar. Es decir, mucho más allá de lo que sería una documentación técnica de un proyecto. Todo eso está disponible. Por otro lado, insisto en el tema de los eventos. Muchos habéis levantado antes la mano para decir que eran vuestra primera Work Camp. Fernando Tellada hablaba antes de, creo que era el año 2008 o 2009 con la primera Work Camp Spain. Es decir, llevamos una trayectoria muy grande y cada vez los eventos son más grandes, se incorpora más gente y hay mayor cantidad de eventos. Eso también mejora, hace más visible el software hacia los clientes. La gente empieza a escuchar mucho más eso de WordPress. Tanto para la promoción del propio WordPress como para compartir conocimiento, para hacer networking como tenéis que hacer ahora en la hora de comer, además de comer. Esos eventos relacionados con lo que tenemos mañana, el contributor, seguir aportando o mejorando nuestro WordPress. Eventos de traducciones a mayor, grandes eventos como pueda ser la Work Camp Europe este año en Belgrado, eventos en Estados Unidos, eventos en Asia. Estas Work Camp locales también aportan valor. Por debajo de la Work Camp, esa Meetup local, antes hablaba con Carlos sobre el tema de Lugo, que parece que a lo mejor estás allí perdido en Lugo y piensas que no hay nadie y montas una Meetup y de repente descubres que hay 10, 15 personas haciendo más o menos lo mismo que tú. Eventos especiales que se puedan organizar. Todo esto, pues gracias a comunidad, empresas colaboradoras, ¿vale? De una manera, pues, yo creo que altruista, aunque algunos sí tienen luego un fondo económico por detrás, pero todo eso es lo que hace contribuir en el presente y hace que esto sea una herramienta de futuro. Así que, Moncho, que yo creo que esta gente se tiene que recomer. Sí, sí, sí. un poco de resumen. Va siendo hora, va siendo hora. Fíjate, un minuto. Vale, como resumen, ¿por qué escoger WordPress frente a otros CMS? Bueno, yo lo que haría sería más bien decir por qué escoger herramientas open source y abiertas frente a herramientas privativas. Y dentro de las abiertas, específicamente WordPress. Más que nada porque es importante por la versatilidad, esa apertura, el poder integrar aplicaciones, tecnología de terceros, que cada vez, como veis, hay nuevos conceptos y nuevas tecnologías, cada vez más son nuevas, que es escalable y además es escalable de una forma bastante, como decirlo, optimizada en costes y en recursos, que esto es muy importante cuando tenemos que afrontar los costes de un proyecto y cómo se va a desarrollar en los años. El resultado final, la experiencia de usuario, el performance, qué es lo que ve el usuario final. El resultado final, independientemente de lo que hay atrás, con WordPress es fácil o es más fácil que en otros CMS disponer de una experiencia de usuario más positiva, más rápida, más segura. Lo referente al soporte, estamos cubiertos, no solamente por la comunidad, sino por las empresas que rodean y que forman parte del ecosistema WordPress. El futuro, todo el del mundo, o sea, si este en el momento, repito, la cifra, el 30%, como si es el 3%, da igual, lo importante es que es una herramienta abierta, la suma de todo lo demás que nos permitiría crecer todavía mucho más de ese 30%. Después, la comunidad que hay detrás. Insistimos mucho en el tema de la comunidad, insistimos mucho en que vengáis al contributor ahí. Es fundamental para que veáis y se entienda todavía mucho mejor el concepto de ecosistema WordPress. Importante, no hay dos proyectos iguales, Fernando. Yo no me he encontrado, después de 22 años, todavía no me he encontrado dos proyectos iguales. O sea que, lo bueno que, como decía antes, me da esta solución es que gracias a todo lo que hemos visto puedo adaptarme a cada uno de esos proyectos. Así que esperamos que cojáis todas estas claves más todas las que tenéis en la cabeza y seáis capaces de vender todavía mejor vuestros proyectos con WordPress. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Ahí está. ¿Le damos el Bitcoin o no se lo damos? Sí, se lo damos. Del apartamento en Torrevieja. Nos hemos quedado solo a 100 respuestas del récord. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas. A ver, para Fernando y Moncho, aquí tenemos una pregunta. Hola, me ha encantado vuestra charla. Gracias. Siempre son interesantes, desde luego. Mi pregunta va más para Moncho porque es una cuestión de performance lo que quería preguntarte. En mi empresa yo trabajo como desarrollador WordPress, evidente, pero la parte de sistemas no tenemos un departamento de sistemas. Entonces, hablaba antes con Fernando precisamente de esto, de que cuando tienes un cliente que te viene con unas exigencias que dice que su web va a tener un tráfico impresionante y que no vas a poder gestionarlo, con WordPress o cosas. Qué positivo y tal. Sí, bueno, eso ya lo sabes. Que hay que hacerlo con otros frameworks que no... Bueno, pues el caso es que cuando... Mi pregunta va realmente por el tema del hosting. Es decir, SiteGround podría ofrecerme a mí la posibilidad sin yo tener ese conocimiento profundo de sistemas más que de configuración de servidores, básica, normal y corriente que pueda tener cualquier desarrollador, el poder ofrecerle la seguridad a un cliente que va a tener rendimiento más que de sobra y que voy a tener un equipo de sistemas por detrás que me va a ayudar y que me va a apoyar en la realización de un proyecto de gran escala, al fin y al cabo. La respuesta es sí. La respuesta es que se puede... Bien, hablo de SiteGround. Se puede, desde un proyecto muy pequeñito hasta enormes como estamos gestionando en este momento. Siempre llevado de la mano del proveedor de hosting como es nosotros en este caso. Sí, se puede crecer desde, no sé, 500 visitas al mes e irlo haciendo progresivamente hasta llegar a cuotas. Bueno, pues lo que... Hay un límite de sentido común que es la facturación y lo que es lo relativo al beneficio del propio proyecto y si se puede mantener. Pero no hay límites en la parte técnica. Y no lo que decir es que podemos montar el enterprise. No, no, no. Es que de una forma muy sencilla puedes ir aumentando producto y cuando ya llegas al tope del producto monolito que es como le llamamos cariñosamente en la profesión que no está dividido en servicios que es simplemente pues un cloud lo que sea 64 cores, 64 gigas. Cuando ya llegamos hasta ahí entonces empiezas a dividir por servicios y empiezas a hacerlo de otra forma. No hace falta llegar hasta ahí, se puede hacer antes. Sí, se puede hacer. Desde luego. ¿Puedo tener mi departamento de sistemas? Exactamente. La cuestión es eso. Poder delegarlo en un proveedor de hosting. Son los proveedores de managed hosting los que son capaces de hacer este tipo de servicio. Pero además debes asegurarte que tengan producto enterprise o por lo menos que sean capaces de salirse de su propio porfolio y además si tienes clientes internacionales que tengan presencia si es posible en varios continentes. Así no hay límites. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras aparece esta pregunta yo le hago una. Va cambiando un poco el paradigma de las grandes empresas como bancas o aseguradoras hacia las tecnologías open source. Una confianza que antes no tenían. ¿Cómo está ese cambio de paradigma propiamente aquí en España? Puente, por favor. Pues complicado porque el sector tradicional se ha movido en esos grandes sistemas siempre sistemas propietarios o sistemas privativos podríamos decirlo. Pero sí que han empezado a echar un ojo a este tipo de tecnologías. Es decir, a lo mejor el proyecto transaccional grande no lo tienen desarrollado sobre WordPress pero la parte de noticias de ese proyecto empiezan a desarrollarla sobre WordPress. La parte de foros la empiezan a desarrollar sobre WordPress. Grandes proyectos de comercio electrónico que a lo mejor no utilizaban book commerce utilizaban otro tipo de soluciones pues lo que han ido o lo que han visto es joder, si yo necesito incorporar un blog qué fácil es integrar con WordPress. Y gracias a ese crecimiento de las APIs han podido de una manera sencilla porque otra de las cosas que no hemos dicho es que es muy fácil encontrar gente que desarrolla para WordPress. A diferencia de otros sistemas si yo ahora mismo tengo que mantener un sistema nosotros tenemos algún bueno yo tengo algún cliente en AS400 en AS400 de aquí ¿quién sigue programando? No os ríais No os ríais No os ríais Siguen existiendo sistemas en AS400 Es gracioso hay que reírse ¿Cuántos de los que desarrolláis sabéis PHP aquí? Es fácil encontrar también gente ¿Vale? E incluso con esta apertura a nuevas tecnologías es fácil encontrar más gente Muchas gracias Yo diría una cosa más Muchas empresas se han dado cuenta empresas grandes que utilizando CMS de este estilo pero sobre todo WordPress le dan una libertad al departamento de marketing que antes no tenían y antes tenían que pasar obligatoriamente por sistemas montar una máquina poner en marcha el framework o la herramienta que fuese y ahora venga y ahora te doy los permisos imagínate toda la burocracia de una gran compañía y de repente ahora existe la posibilidad de que el departamento de marketing se monte una landing page el mismo día Yo creo que eso es lo que les gusta O la capacidad también de WordPress de poder segmentar a distintos tipos de usuarios dentro de una misma empresa También Pues exactamente ¿Alguna otra pregunta en el público? A ver animaros que tenemos a dos máquinas Yo creo que tienen mucha hambre Tenéis hambre realmente Es el problema ¿Tú Carlos tienes una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta ¿Habéis dicho lo de los 54.000 plugins? 55.000 en los repositorios Números, números Sí, lo que sea Que son un montón Vamos Como algo bueno ¿Alguna recomendación como para saber seleccionar? No ¿Cuál necesitas? No Paciencia No ¿Tiempo? ¿Ensayo y error? Mucho de ensayo y error evidentemente Mucho de ver las valoraciones Mucho de entender lo que hace el plugin Porque los 55.000 no hacen 55.000 funcionalidades distintas ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo de la caché que me habéis oído mil veces ¿Cuántos plugins de caché puede haber? Si tú buscas plugin de caché He ido a una charla de Fernando Puente Me voy con el tema de la caché Llego a mi repositorio y pongo caché Al final instalo el primero o el segundo pero seguramente hay 100, 200, 300 Es decir hay muchísimas funcionalidades con lo cual es importante entender cuál es la funcionalidad que me resuelve el plugin Incluso muchísimo más importante si un plugin me resuelve dos funcionalidades me quedo con ese plugin ¿Vale? Porque a veces instalamos cosas que nos pisamos ¿Vale? Voy a instalar a Kismet para la gestión de los comentarios y un plugin para desactivar los comentarios Y yo me lo he encontrado eso Y dices ¿Para qué coño? Sí, sí O sea Cosas de estas Voy a instalar un sistema de caché y uno para quitar caché Voy a instalar Gutenberg ¿No? Y el plugin detallado de quitar Gutenberg Y dices Pero fíjate ¿No? Es decir complicado entender o valorar Yo creo que es fiarte un poquito de todo de la descripción de las valoraciones que tiene ese plugin los comentarios Si ya además tienes el conocimiento técnico suficiente como para abrir el plugin que el código vuelvo a decir es abierto y entendible con lo cual no es ninguna caja negra pues oye fenomenal para poder valorar Y si no pues oye algo tan sencillo y por poco dinero es más por cero te instalas a través de Pupilife un sandbox pruebas el plugin me resuelve la funcionalidad y me he gastado cero euros Eso en otras plataformas sería contratar un hosting el software la licencia no sé qué ponerlo en marcha y luego dices ostras si este no me vale vuelta para atrás Dice Catarina que llaman por teléfono también para preguntar Al que llama por teléfono también También nos llaman muchas veces para preguntar por recomendaciones de plugins A los hosters nos llaman por eso Cualquier otra pregunta que tengáis están en el stand de SiteGround se pueden acercar y preguntarle y vamos a dar un fuerte aplauso a Fernando Puente y a José Ramón García mucho más